El cangrejo azul que habita en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es una especie en peligro de extinción. Sin embargo, se trata de un organismo que no se encuentra protegido por ninguna ley ambiental. Su manejo, caza y comercialización es regulado por la conapesca y para su aprovechamiento se necesita un permiso, aunque no es un delito penal ni se sanciona, pero el producto se puede decomisar. Actualmente los trabajos de rescate por el Comité de Vigilancia Ambiental se verán afectados por la pandemia del coronavirus, ya que en años anteriores se convocaba a voluntarios. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias, la agrupación realizará esta labor únicamente con sus integrantes, lo cual será más intensa. El periodo comprendido entre junio y agosto se considera la temporada de reproducción irisazove para esta especie, por lo que es importante que la población conozca su importancia en el ecosistema. A la zona de la Riviera Veracruzana se le ha denominado el corredor biológico, por mostrar mayor presencia de esta especie y estar junto al manglar. Los vecinos han mostrado también interés y se han sumado a recolectar los cangrejos. Se dejan unas bandejas en las entradas de los clostres. Entonces los condóminos ayudan recolectando los cangrejos que llegan a sus casas. Igual los cangrejos que están en el garaje, en el jardín, ellos los colectan y van y los dejan en las bandejas. Nosotros de manera diaria recorremos los caminos principales de este fragmento porque es muy amplio, muy extenso. Recorremos las vialidades principales recogiendo a los cangrejos que están en esas vialidades. El rescate del cangrejo azul ha aumentado en los últimos años. La agrupación rescató en el 2017 a 2.600 especies. Para el 2018 la cifra aumentó con 5.264 y para el año pasado, en 2019 se rescataron 7.500 especies. Este año se pretende igualar o superar la cifra. Para Meganoticias, Adrián Martí.